Se te olvidó que prometiste, amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón que prometiste Y es difícil abrir mis ojos y ya no verte Dolor en la cama y aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Y aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa El sentimiento me habla de ti No es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas que me niego a perderte Y jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Y jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Se acabó el amor Se acabó el amor Entre tú y yo Se acabó el amor Aunque te llame por eso hoy te llamo yo Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago Dios mío que me perdones Pero si es pecado solamente quiero Lado de hacerte sentir Todo lo que te hacía Juro que aquel día Nunca olvidaría Me diste que volvías Pero yo me lo creí Pero te volví a tener Que te bese como yo Ay no hay nadie que te bese como yo Y déjame que te cambie la suerte Y que te bese como yo Ay no hay nadie que te bese como yo Y para mí es imposible perderte Me enamoro Oh no Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Y solo como si fuera un lobo Sueño que un beso te robó Para mí eso sería todo Tal vez es pasión Y darte sin condición Y calmar esta adicción Y amo al amor I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can fight And I know it just ain't right Al por de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él Every now we just pretend Y si no estoy algo te pasa Recuerda que todo en la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y si no soy nada Ella me tiene a tu pie ¿Qué vamos a hacer tú? Dime No podemos la ley Una y otra y diez Ay mamacita está buscando que te dé Un beso en esa boquita Yo lo sé Y yo lo sé, yo lo sé Y yo lo sé, yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Y mamacita está buscando que te dé Un beso en esa boquita Yo lo sé Y yo lo sé, yo lo sé Y de aquí se te va Y no voy a leer por ti Si me miras así Me entrego a robarte los besos Que no te dio a ti Y no voy a leer por ti Si me miras así Me damos la excusa perfecta Y no vamos aquí Y si ya te cansaste De hacerme daño en la vida No tenemos más que hablar Ahora que es sangre de herida Si no supiste valorar Lo que yo fui en tu vida Date tu lugar Que te la... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.